¡Suscríbete! ¡Pijama, siempre con valor! ¡Pijama, pero es en pijama! ¡Pijama! ¿Qué fue eso? No lo sé, pero si esos villanos nocturnos están tramando algo, será mejor que se cuiden de mí. ¡Y de mí! ¡Y de mí! ¡Héroes en pijama, con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad, y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Héroes en pijamas! ¡Vaya! Ya siento esas rayas de gato y estoy ansioso por usarlas. ¡Robot en pijama! ¡Cosquillas! ¡Despida, robot en pijama! ¡Todo en orden! ¡Nos ayudaste a obtener los poderes del cristal! ¡Pero ahora depende de nosotros! ¡Super rayas de gato! ¡De lujo, eh! ¡Sí! ¡Super plumas de búho! ¡En el blanco! ¡A eso le llamo un nuevo poder! ¡Un aplauso para... ¡Super escudos de lagarto! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿Quién es el más cool? ¡Eso fue muy bueno! Hay que mejorarlos y probarlos afuera. ¡Sí! ¿Algún villano nocturno, robot en pijama? ¡Eso nos da más tiempo para practicar! ¡Al gato móvil! ¡Excelente trabajo, espiabot! ¡No! ¡Es hora de vencer a los héroes en pijamas para siempre! ¡Super rayas del gato! ¡Super plumas de búho! ¡Super escudo de gecko! ¡Vaya! ¡Pero si son los insectos en pijamas! Romeo, ¿qué estás tramando? ¡Nada bueno! ¡Y todo malo! ¡Ah, sí! ¡Mejor ten cuidado! ¡Tenemos nuevos... ¡Lumas lindas! ¡Rayitas de gato! ¡Y un par de escamas extra! ¡Iba a decir poderes! ¿Cómo sabes exactamente cuáles son? ¡No los hemos usado en ti! ¡Aún no! Los villanos nocturnos sabemos muchas cosas. ¡Robot tras ellos! ¿A cuál debo derrotar primero, Amo? ¡Oh! ¡Es tan difícil elegir! ¡Quiero ver qué pueden hacer sus nuevos poderes! ¡Ataca! ¿Van a conocer mis robogarras? ¡Yo creo que no! ¡Ah! 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 ¿Te gustan los nuevos poderes, Romeo? ¡Y no es nada! ¡Quiero que pruebes esto! ¡Basta! ¡Tengo cosquillas! ¡Ah! ¡Vas a conocer el escudo reptil de la justicia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No! ¡Nos venceré la próxima vez! ¡Tero es en pijama! ¿Qué puedo decir? ¡Mis rayas son asombrosas! ¡Ja! ¡Fueron las plumas! ¡No! Al ver mi escudo, salió corriendo. ¡Vamos! ¡Hay que vigilar a ese villano nocturno! ¡Auch! Amo, ¿ya viste lo que pueden hacer sus nuevos poderes? Tan claro como el día. Bueno, tan claro como la noche. ¡Es hora del resto de mi plan! ¡Ja! 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 ¡Ups! ¿En serio? ¿Este será tu invento más poderoso, amo? Sí, mi metálico amigo. Y es solo para ti. ¡Oh! ¡Súper! ¿Romeo volvió? ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ja! ¡Héroes en pijamas! Están donde los quiero. Los voy a destruir. Y luego voy a dominar el mundo. Ni lo sueñes, Romeo. Ahora tenemos nuevos poderes. ¿Recuerdas? Y mi robot tiene el cinturón todo en uno. ¡Oh, amo! Es hermoso. ¿Podría usarlo en las fiestas? Solo muéstrales lo que hace. ¡Ataca! ¡Ah! Pero no vencerás a mi escudo reptil de... ¡Gecko, calofantes! ¡Ah! ¡Gecko! ¡Ah! 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 Me encanta. ¿Sí? ¡Que te encantan mis plumas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! La máquina de viento anti plumas es el mejor cinturón con poderes. Y es muy cómodo también. ¿Venciste nuestros poderes? Pero son tan cool. Solo lo dicen ustedes. Y eso lo escuché de mi pequeño espía, Bot. Él grabó todo. Los nuevos poderes que Robot en Pijama nos ayudó a encontrar son increíbles. ¿Ah? Durante el día, durante la noche, mi poder es el mejor. ¡Oh, sí! Es el mío. A tanta presunción, me ayudó a crear mi mejor plan. ¡Qué bajo! No es así. Hice que Robot los atacara para poder ver sus poderes en acción. Ya después, solo necesité mi cinturón todo en uno para vencerlos para siempre. ¡Súper fuerza de Gecko! Es inútil. No sirve de nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo creerlo. ¡Romeo ganó! ¡Oh! ¿Qué dijiste? Descuida, amo. Lo grabé con el micrófono que está integrado a mi cinturón. ¡Romeo ganó! ¡Ah! Música para mis oídos. ¡Pueden llamarme Romeo el Grande! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer ahora? Aún no he pensado en eso. Yo... ¡Romeo ganó! ¡Romeo ganó! Tocaré mi rap de la victoria de Romeo en la radio. Pondré banderas impresas con mi rostro y... ¡Ah! Haré batas de laboratorio para que todos se parezcan a mí. ¡Ah! ¡Muchas cosas! ¡Sin parar! ¡No me olvides! ¡Ago! Ese cinturón es muy poderoso. También él sigue presumiendo. Nosotros no dejamos de presumir nuestros poderes. Por eso Romeo estaba listo... ¡Robote en pijama! ¡No puedes! ¡Es irrompible! Creo que no hicimos un buen trabajo con nuestros poderes. ¡Esrátalo! ¡Ah! ¡Ach! ¡Ahh! ¡No Juan! Creo que tiene un plan. ¡Volvido! ¡Aaah! ¡Ya Rahaa! ¡Ya! ¡Y parece bueno! Aquí o aquí... Muy bien. Amo Romeo, el grande. Sí. Las cosas serán diferentes ahora que yo estoy a cargo. Voy a poner otra bandera. ¡Detente ahí! Cono sin jaula, vinimos a detenerte ahora. Oh, vamos. Ustedes los hámsters en pijamas no pueden hacer nada desde ahí. Recuérdales, robot. ¡Romeo ganó! ¡Ganó! ¡Ganó! Sí, pero eso fue por tu cinturón y no podrá contra... Los poderes secretos del robot en pijama. ¿En serio creen que pueden vencerme con ese montón de tornillos? Si no pudieron con sus nuevos poderes... ¿Poderes? ¡Ja! Eso no es nada. Lo sobreestimas. Nada se compara con el poder secreto del robot en pijama. Es único. Eso lo veremos. ¡Robot, ataca! Sí, amo. Eso no es un poder secreto. Solo es veloz. Espera, un nanosegundo. Oye, aguardo un minuto. ¿A dónde van? Jaula inrompible. No se requieren poderes. ¡A girar! ¡A girar! ¡Alto! ¡Equipo de vibración sódica! ¡No! ¡Cinturón todo en uno al rescate! Sí, sí puede vencer nuestros poderes uno por uno. ¡Pero unidos no nos vencerá! ¡Super Pluma Cebu! ¡Guau! Amo. Máquina para aumentar el peso. ¡Activada! ¡Como! Está pesado. ¡Muy pesado! ¡Super velocidad! ¿Quién ya no tiene poderes, Romeo? Lo guardaremos en el cuartel. ¡Sano y salvo! ¡Oh! ¡Pero es tan elegante! Los derrotaré, héroes en pijamas, con todo y sus plumas, sus rayitas de gato y sus escudos de lagarto. Olvidó mencionar el poder más importante de todos. El trabajo en equipo es nuestro estilo. ¿Por qué? ¿De qué sirve un nuevo poder si no haces eso? Espérame, amo. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! La grieta en la luna. No puede ser. Super Flash jamás haría equipo con Ruby la Destructora. Una es la mejor heroína y la otra es la peor villana del mundo. Tal vez necesite su ayuda. ¡Ja! No lo creo. ¡Oh! ¿Qué es eso? Déjame ver. Parece un meteoro. ¿Yendo al espacio? No. Ese no es un meteoro. ¡Qué extraño! ¡Héroes en pijamas, con valentía! ¡Dura de la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Gurulet! ¡Sí! ¡Gregg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¿Cómo que hay una grieta en la luna? Esa tuvo que ser luna. Hay que averiguar. Robot en pijama, prepara el cuartel para despegar. ¡Iremos a la luna! No sabía que había un tiembre en la puerta. ¿Ahí está luna? Pero si ella está aquí, ¿quién está en la luna? Veamos qué quiere. Oye, luna, ¿qué estás haciendo aquí? Por fin, tardaron años en responder insectos en pijamas. Miren, algo malo le sucede a la luna. Lo notamos, creímos que eras tú. Ah, no, pero soy la única que puede salvarla, así que necesito mi cristal lunar. ¿Es el que carga tus superpoderes? Sí, yo no lo creo. Pero la luna está en grave peligro. Sí. Descuida, iremos allá. Entonces llévenme, puedo ayudar. La grieta es más grande. Yo no confío en ella. Yo tampoco. No lo sé. Creo que dice la verdad. Además, nadie conoce la luna como ella. Tienes razón. Si la luna está en problemas, ella puede ayudar. Ok, acompáñanos. Pero te observaremos. Bien. Déjenme entrar. Preparen el despegue. Todos a sus puestos en tres, dos, uno. ¡Despegue! Ok, robot en pijama. Comienza transformación. ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Mi luna! ¡Mi pobre, pobre luna! ¿Qué está ocurriendo ahí? Hay que averiguar. Bájanos, Ululet. Esperen. ¿Ese cráter estaba ahí la vez pasada? No es un cráter. Alguien hizo ese hoyo. Es muy profundo. ¿Qué es eso? Oído, felino. Algo está acabando ahí. Cristal lunar para Tim, abo. Ah, me preguntaba si los insectos en pijamas vendrían. ¿Romeo? ¿Fuiste tú que voló al espacio? Sí. Le agregué algunos propulsores al laboratorio y... ¡Voilá! Aquí estoy. Para encontrar un cristal lunar. Que les dé superpoderes a mis inventos y así apoderarme del mundo. ¡Mua! Muy bien, abo. Pero estás destruyendo la luna. Mi hermosa, hermosa luna. Relájense. Seguramente Robot está cerca de encontrar otro cristal. Y me detendré. Pero no hasta que lo encuentre. ¿Qué? ¡No! Robot en pijama dice que la grieta está más grande. ¡Puedo repararlo! Solo, denme mi cristal lunar antes de que sea tarde. ¡Sí! No lo sé. La última vez nos atrapaste en cápsulas lunares, ¿recuerdas? Eso fue diferente. ¿En serio? Creo que nosotros podemos. ¡Ah! Gecko, trata de evitar que la grieta se extienda. Ululet, detén a Robot. Yo iré tras Romeo. ¡Ok, Romeo! ¡Ya se acabó! ¡Oh, claro que no! Estoy perdiendo mis poderes. Necesito el cristal. ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! Siempre caigo en mis pies, Romeo. ¡Es aún más genial! ¡Mi bala! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No me lo esperaba! ¡La encontré! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Voy a tratar de volver a unirla! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Ah! Debo evitar que Robot cabe. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Plumas de búho! ¡Oh, no! ¡Al lago no le va a gustar! ¡Eso debe detenerlo! ¡Volvamos a la superficie! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oye! ¡Dejó de cavar! ¡¿Qué?! ¿Robot? ¡Sigue cavando en este instante! ¡Lo siento, amo! ¡No puedo! ¡No! ¡Estamos tan cerca! ¡Oye! ¡Eso es, Ulule! ¿Dónde está Luna? ¡Oh, no! ¡Hay que detenerla! ¡Te detente ahí! ¡Es que no lo entienden! Ya evitaron que cavara, pero yo la puedo reparar. Y para hacerlo... ¡Sí, sí! Necesitas el cristal. ¡No va a pasar! ¡Lo tenemos! ¡Chicos! ¡Hagan algo! ¡Ah, hola, bienhechores! Escuchen, altera el campo de fuerza de Ululeet. Robot conseguirá un cristal en cualquier momento. ¡Adiós! Ustedes siguen diciendo que pueden, pero Romeo está por destruir la Luna. Así que... Tienes razón. No podemos hacerlo solos. ¿Qué dices? ¡No puedo decidir más tiempo! Creo que hay que darle el cristal. Ok. Es hora de ser héroes. No se arrepentirán. Es una promesa. ¿Lo devolverás en cuanto terminemos? Sí, sí. Lo prometo. ¡No puedes atraparme, Romeo! ¡No puedes atraparme, Romeo! Ahora, manos a la obra. ¡Hurra, robot! El amo estará complacido. ¡Ojo! Está avanzando. ¡Aochi! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La grieta se cierra! ¡Muy buen trabajo, Luna! ¡No! ¡No! ¡Robot, sigue cavando! Ya es tarde. El cristal se fue. Lo siento. Amo. ¿En serio? ¡La grieta se cerró! ¡Muy bien hecho, Luna! ¡No, no, no! ¡Rayos! Estuve muy cerca de conseguir el cristal. ¡Así! Ya nunca lo conseguirás, Romeo. No gracias a ustedes. Y también a Luna. ¡Lo hiciste! Salvaste la Luna como lo dijiste. ¡Bien hecho! No tienen idea de lo mucho que quisiera conservarlo. No. Hice una promesa. Y de no ser por ustedes, la Luna y mi fortaleza ya no existirían. Así que... Muchas gracias, Luna. Ah, lamento no haber confiado en ti. No los culpo. Es decir, soy una villana, ¿verdad? ¡Oye! ¡Qué conmovedor! ¡Casi me hacen llorar! ¡Pero miren lo que tengo! ¡El mundo es mío! ¡Mua! ¡Mua! ¿Tupongo que no van a rendirse? ¿Cuatro contra uno? ¡No es justo! ¡Algún día voy a conseguir mi cristal lunar! ¡Algún día! Me alegra que la Luna esté a salvo. Gracias. No, gracias a ti. Pero volvimos a la normalidad. Yo, contra ustedes. Así es. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Héroes en pijamas! DJ Mask, siempre con valor. DJ Mask, pero es en Villama. DJ Mask. La carrera por la Montaña Misteriosa. Vamos, el pergamino de la Montaña Misteriosa es por aquí. Ah, ¿qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la Montaña Misteriosa hay un anillo de oro que le da a quien lo use el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡No está! ¡Miren! Sogas, el ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. Y el anillo. Hay que detenerlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Dickle! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Catboy! ¡Los héroes en pijamas! El ninja nocturno no debe llegar a la montaña. ¿Hay rastro de el robot en pijama? ¡Ahí! ¡Ninjaninos detrás del museo! ¡Ahí! Dice que quiere ir con nosotros y descifrar el pergamino. ¡Oye! ¡No es mala idea! ¡Que venga con nosotros! ¡A las motos en pijamas! Promete que no te meterás en problemas. ¡Oye, oye, 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 oye! Bien. Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal. ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí. ¿No? ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ah! Si eres tan listo, ¡tú ábrelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Están viendo lo que yo...? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¿Quieren mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad. ¡Adiós! No quisiera ser ustedes. ¡Ah! No quisiera entrar ahí y llegar al anillo antes. Si él se lo pone, será invencible. ¿Entrar cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos, pero este ya se cerró. ¡Adiós! 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 ¡Bien hecho, robot en pijama! ¡Me alegra que vinieras! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oído, felino! Seguro que es por aquí... ¡Adiós! ¡Síganlos! Espera. Si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¡Ah! 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 ¿Plan B? Ese era el plan B. ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! Parece lodo mezclado con... ¡Ah! ¡El ninja nocturno escapa! ¡Hay que dejar las motos! ¡Corran! ¡Pinta de búho! El final de la selva está justo adelante. ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? ¡Claro que llegaré primero! Y cuando lo haga, no creo que ustedes héroes en pijamas vayan a poder vencerme. Mientras tanto, ¡atáquen! ¡Super escudos de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. ¡No me mires así! ¡Volveremos por ti! ¡Probablemente! ¡Ah! ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡Catboy, no! ¡El valiente Catboy escala hacia la cima! ¡El anillo de la ninja habilidad será de él! ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? ¡Pues yo creo que no! ¡Está muy pegajoso! ¡Catboy, cuidado! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Me aturé! ¡Aguarda! ¡Allá voy! Robot en pijama, ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Pésamo! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete, ninja! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, ¡es mío! ¡Ninjas, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De lujo! ¡Sí, de lujo! ¡Si eres un maestro ninja! ¡Y no un torpe superhéroe! Los que obtendrán el anillo de la ninja habilidad seremos nosotros. ¡Debe estar en las manos de un héroe! ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper saco felino! ¡Ah! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye! ¡Yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Catboy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Genial! Y ahora... ¡Sujétate! ¡Ah! ¡Catboy! ¡Me alegra verlos, chicos! ¿Me ayudan? ¡Superfuerza de Gecko! ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¡Ah? ¿Por qué no me dijiste? ¡A mi mis ágil! ¡La ojalata en pijama te ayudó! ¿Qué? ¡Mi anillo! Ah… ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Detengo, robot en pijama! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Vendrás con nosotros! ¡Date al gato! Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad esta vez. Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas. ¡Vamos, ninjalinos! ¡Woohoo! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? Poderes secretos, secretos poderosos. Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! El prisionero de la montaña. No puedo creer que haya una montaña mística justo en nuestra ciudad. Ya sé, hay tantas cosas aún por descubrir. Criaturas míticas, secretos del universo... ¡Ajá! Leyendas de las montañas. Eso me gusta. ¿A dónde se fueron? ¿Por la ventana? El ninja nocturno planea volver a la montaña misteriosa. No, si lo evitamos. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Teko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Kateko! ¡Los héroes en pijamas! Robot en pijama. ¿Hay rastro del ninja nocturno? ¿Están leyendo? Siempre hay una primera vez, supongo. No solo están leyendo. Tienen mucha información. Algo me dice que el ninja nocturno no trama nada bueno. ¡Al gato móvil! Cuida del cuartel, robot en pijama. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Él y todos. ¡Alto! ¡Oído, felino! ¿Robote en pijama? ¿Pero cómo? Se supone que está cuidando el cuartel. ¡Mista de búho! ¡Los ninjalinos lo tienen! ¡Se dirigen al portal de la montaña! ¡Allá vamos, Robote en pijama! ¡Ah! ¡Lo perdimos! Entonces, ¿cómo lo hizo? ¡Wow! ¡Me encantas cuando hace eso! ¡Entremos! ¡Vamos! ¿Dónde están esos entrometidos héroes en pijamas? Ya deberían estar aquí haciendo mi trabajo sucio en cualquier momento. ¡Ahora! ¿Qué le hiciste a Robote en pijama? Será mejor que lo entregues ahora. ¡Oh! ¿Les preocupa a su pobre y pequeño robot? ¡Pues debería! ¿Por qué? ¿Pero qué le pasó? El... Bueno, yo lo encerré en algún lugar de esta montaña. Si quieren volver a verlo, tienen que darme a mí algo a cambio. ¡El anillo de la ninja habilidad! ¡No! ¡Otra vez! Ya leí todo al respecto. ¡El anillo está encerrado en la pijoda y el ninja que lo use multiplicará sus poderes por tres! ¿También acaso leíste que la pagoda está llena de trampas? ¡Algunos de mis ninjalinos lo averiguaron a la mala! ¡Por eso van a entrar ustedes, no yo! Bien, aquí dice... Para abrir la puerta, resuelvan el acertijo. Los héroes entran uno por uno. Quien encuentra el anillo... ...no será uno solo. Muy sencillo, ¿no? Ahora, si quieren ver a su amado robot otra vez... ¡Apresúrense! ¡Apresúrense! No hay opción si queremos salvar a Robot en Pijama. Si quieres que hagan tu trabajo algo sencillo, tienes que hacer. ¡Ja! ¡Soy bueno para los acertijos! ¿Y si mejor solo buscamos dónde está la cueva? Hay ninjalinos por doquier, Gecko. Aunque nos acercáramos a Robot en Pijama, se lo llevarían a otro sitio. Tienes razón. ¡Ahí está el anillo! Cuidado, amigos. ¿Y dónde están esas trampas? No las veo en ninguno. ¡Superlayas de gato! ¡Ya encontré las trampas! ¡Pues no van a vencerme! ¡Superanas de búho! ¡Lingua de dragón! ¡Súperfuerza de Kecko! ¡Aaah! 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 ¡Vamos de nuevo, es la única forma de recuperar al Robot en Pijama! ¡Champada, champada, chame de mí! ¡Uah! ¡Oh! ¡Sabes que no te pasa nada! ¡Cat Boy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Super velocidad! ¡Ah! 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 ¡Llevan mi mano! ¡Lo hicimos! Aún hay que abrir la puerta. Los héroes entran uno por uno. Quien encuentre el anillo... No será uno solo. Hagámoslo puesto a uno por uno. Usemos nuestros poderes juntos. OK. Vamos a mostrarle a estas puertas nuestro poder en pijama. ¿Están conmigo? ¡Salven al robot en pijama! ¡Salven al robot en pijama! ¡Salven al robot en pijama! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Es más increíble de lo que imaginé! Ahora salvará a Robot en pijama. ¡Lo tenemos, Niña Nocturno! ¡Ahora danos a Robot en pijama! ¡Qué fácil! ¡Gracias por mi anillo, insectos en pijamas! ¡Ahora a girar! ¡Oye, devuélvemelo! ¡Danos a nuestro robot! ¡Lo prometiste! Nos arriesgamos para recuperar a Robot en pijama. Para nada. ¡Robot en pijama! ¿Sabes? Arriesgarnos valió la pena. ¡Nos salvaste! Y comprobamos que cuando unimos nuestros poderes, podemos lograrlo todo. Es hora de darles a sus ninjas malvados una gran sorpresa. ¡No puedo sentir nada! ¡Tenemos a nuestro amigo, Niña Nocturno! ¡Es hora de ver quién tiene el verdadero poder! ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Eh? ¿Se supone que le daría tres veces más poder? Tiene sentido. Quien consigue el anillo debe unir sus poderes. Como nosotros. El anillo no te da tres veces más poder. Demuestra que ya tienes tres veces más poder. Como nosotros, trabajando juntos. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mi anillo de la ninja habilidad! Tenemos cuatro veces nuestro poder, si cuentas a robot en pijama. ¡Ninjalinos! ¡Traigan el anillo para mí! Sé que puedo hacerlo funcionar. Nunca me dio tanto gusto ver a alguien saliendo de una de esas rocas. Hay que devolver estos a la biblioteca. Podremos revisarlos con calma mañana. Y leerlos para el siguiente viaje a la montaña misteriosa. ¡Héroes de pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Suscríbete al canal!